Hey, ¿cómo están mis videos de YouTube? Ah, acá es Jurlot Sí, 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 estamos en Minecraft Bueno chicos, hoy les voy a traer un video bastante épico Y es que no se sabrán, pero en la versión 1.9 Se puede revivir al dragón Sí, ese dragón en el que matamos Que nos da mucha experiencia y nos da el aliento de dragón Y un montón de semicosas Medio nazis más Bueno, lo podemos revivir, ¿cómo hacer esto? Bueno, es el tutorial que les vengo a traer hoy Primero que nada vamos a buscar el Stronghold Obviamente, que es donde está el portal Así que nada, me voy a poner a mi viaje para poder encontrar el Stronghold Y ya venimos Muy bien, una vez encontrado el portal Alend Ya saben que tenemos que rellenarlo con ojos de Ender Para poder activarlo Voy a agarrar los ojos de Enderman Bah, sí, los ojos de Ender Vamos a agarrarlos y vamos a llenar todos los huecos Para poder activar el portal Que esto supongo que ya lo sabrán, obviamente Si no, no estarían en este video Y bien, se va a activar el portal Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a poner en Game Mode 0 para poder matar al dragón Game Mode 0 Y vamos a ir a matar al dragón Así que, vamos a Lend Perfecto Me agarré muchas cosas, obviamente Estos están en survival Lo tienen que obtener por su propia cuenta Y bien, una vez que estamos acá Vamos a matar al dragón Sí, ya saben que para hacer eso Tenemos que romper esos Ender Crystal de ahí Así que nada, nos vamos a hacerlo Perfecto Una vez que el dragón está muerto Va a dejar esta base Que ya todos conocemos ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, me voy a poner en Game Mode 1, obviamente Para poder explicárselos mejor ¿Y qué hay que hacer ahora? No sé si sabrán Pero ahora los Ender Crystals se pueden hacer Sí, y es muy fácil de hacerlos, la verdad Vamos a agarrar una mesa de crafteo Así, muy normal Esto obviamente yo lo veo en creativo Para ser más rápido Pero esto ustedes lo tienen que conseguir en survival A menos que lo quieran hacer en creativo Obviamente Vamos a conseguir una lágrima de Ghast Que eso lo consiguen en el Ender fácilmente Para cómo es esto Ghast Ahí está, se escribe con A mayúscula Y vamos a buscar otro ojo de Ender Así, perfecto Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ponemos Esperen que voy a agarrar más vidrio Así los vidrios Como si fuera un pantalón En el medio del ojo de Ender Y una lágrima de Ghast Y con esto podemos hacer un vidrio de Ender Esperen que voy a hacer más seguidos Así no tengo que perder tanto el tiempo Y vamos a hacer Ahí está Vamos a hacer 64 ojos de Ender Que esto es un poco una pérdida de tiempo Pero bueno, yo lo quiero hacer así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no? Y bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos solamente 4 Ven que el dragón da mucha experiencia Da el aliento de dragón Y bueno, todas esas cosas Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a poner 1 2 3 Y 4 Ender Crystals Y miren lo que pasa Se van a unir todos Y van a ver que se van a empezar a generar Todos los Ender Crystals del costado Obviamente Porque a partir de ahora Va a haber que pelear otra vez contra el dragón Así que ya ven que se empiezan a generar Otra vez todos los Ender Crystals Vamos a ver cómo se generan Uno por uno Con estos 4 del medio Lo que no sé si es los que tienen jaula Sí, efectivamente Se vuelve a generar la jaula Y bueno Se empiezan a generar todos los Ender Crystals Y cuando termina Ahí arriba Se genera el dragón otra vez Para que lo podamos matar Y podamos tener mucha experiencia Así que nada Ahora podríamos matarlo infinitamente Y tener estos 64 nivelar Con experiencia infinitamente Por lo tanto Es algo bastante bueno Así que nada más chicos Este fue el video Ya saben que le pueden dejar me gusta Si les gustó Suscribirse Para que yo pueda seguir haciendo videos como estos Y bueno Díganme en los comentarios Que quieren que haga O que otro tutorial Video como le quieran decir Quieren que haga para el próximo Episodio o video Como le quieran decir Así que nada más Les mando un saludo enorme a todos Y nos vemos en el próximo video Chau